¡Terrible crimen! La mataron adelante de su hija para robarle el auto. Estamos en vivo en directo desde el lugar con Juan Pablo Guerri. Juan Pablo, buen día. Ana, buen día. Sí, una historia que uno podría decir que forma parte del cotidiano y el registro habitual de lo que vamos contando. Estamos en la calle San Nicolás, esto es Castelar. Como verás, hay paso de vehículos, una zona de casas bajas, la mayoría de ellas muy lindas, y la zona perimetrada previamente, porque ayer a las 11 y media de la noche, María estaba con su vehículo. En principio estaba cerca de la salida de un estacionamiento, de una casa. Aparecen los delincuentes, otra historia repetida, ¿no? Aparecen armados, van sobre una persona que entra o sale de su casa, ya sabiendo uno que no puede salir, ni puede entrar, o debería tener una custodia cada vez que entra y sale de casa. Cuando lo hace con su hija adolescente, aparecen los delincuentes, y otra vez, digo otra vez porque esto nos remite a los casos más cercanos, le pasó a UMA, dispararon directamente cuando se movía el auto. Acá no queda claro si ella trataba de salir sacándose el cinturón de seguridad, o pasó alguna otra cosa que todavía no conocemos. La cuestión es que, de vuelta, un disparo directo a la víctima, sin importar si se llevaban el auto o no, si había alguna otra acción concreta, y la mataron. No pudo hacer nada, obviamente todo adelante de esta chica, de su hija. Obviamente, por el registro que vos vas viendo de casas, hay cámaras en la zona, también el cuidado habitual aquí, en alguna de las cuadras, hay algunas cámaras que permiten ver, por lo menos lo que están buscando, es si escaparon, si lo hicieron por lo que es Santa Rosa, que es uno de los accesos que te llevan acá desde el acceso oeste, y por ahora algunos vecinos nos decían que no la conocían a la mujer, que solían verla en la zona, lo importante, y marcaban esta vivienda, la que tenías en imagen. Lo que pasa es que, desgraciadamente, tenemos que contar un hecho repetido, y ahí está, obviamente, la indignación y una situación que ya conocemos. Claro, Juan, ¿cuántas veces vamos a escuchar o vamos a tener que informar lo mismo, con Uma, con otra persona, ahora con esta otra? Es una cuestión, digamos, aparte de uno, ¿cómo hace para ingresar a su vivienda o para salir o para estacionar, sin que no te aborde un auto que vos ves que viene a lo mejor a una cuadra de distancia, y no sabés, porque lamentablemente no sabés si te van a robar, si te van a... o es alguien que pasa sencillamente por ahí, porque si vos vivís en una cuadra concurrida, ahí veíamos que pasaban autos, y cada, qué sé yo, cada 30 segundos pasan autos, no podés bajarte nunca, porque pensás que alguno de esos puede abordarte para sacarte el auto, para robarte, incluso hasta pegarte un tiro o matarte. Sí, lo que ves acá es una cuadra de bastante movimiento, vas a ver que algunas casas tienen alarma, mirá, vamos a caminar un poco la cuadra de San Nicolás. El tema, Juan, es que cualquier recaudo que tomemos parece insuficiente. No te salva nada en ese claro. La alarma vecinal, las cámaras de seguridad, que sirven para que la policía vea, o vos veas, o su vecino vea, quién te afanó, pero no sirve para evitar. Sirve de prueba para después, pero no para evitar esto. Y por más que todos los vecinos estén alertas, porque lo que sucede mucho también es, bueno, vos hablás con los vecinos, ya sabés más o menos los movimientos de cada uno, de la entrada y la salida, pero igual esto es cuestión de segundos, y es casi inevitable si los delincuentes pasan tan rápido. Claro, y muchas veces disparan injustificadamente, sin ningún tipo de sentido, porque a lo mejor la víctima no se resiste, porque es una mujer, a una nena, entonces, sí, Juan. Sí, no, estamos buscando el camino que hicieron los delincuentes. Allí se ve una de las cámaras que da, si querés, en diagonal hacia el lugar donde se da esta tragedia, este hecho que obviamente toma una familia, toma un barrio, porque seguramente ya con este registro van a poder ver, todavía no está la información, se habla de un auto negro, mirá, otra vez el paralelo con lo de Uma, que era un Toyota negro, acá aparece un auto negro, por lo menos ese primer dato que nos llega como información, con testigo, porque obviamente el relato en medio del dolor es la característica de los delincuentes, asesinos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, lógico. Y bueno, estamos esperando determinar algún dato más con respecto a esta mujer, a María, y desde ya para con estos delincuentes, vamos a acercarnos de vuelta al lugar donde se da el hecho. Ella tenía, yo creo que ustedes tienen, no sé si tienen una fotografía, si no les muestro el lugar exactamente, lo que es esa bajada de salir a la calle de una de las casas, estaba casi como estacionado. Entonces, lo que se cree es que quería salir del lugar, y entonces la duda está, si por querer sacarse el cinturón de seguridad, y como siempre los delincuentes parece ser que cualquier movimiento es disparar, como única acción, o quiso salirse de la situación y dispararon directamente. O en cualquier caso fue un fusilamiento. No, no, por supuesto. A ver, le preguntamos a Emanuel si tiene algún otro dato para aportar a esto. ¿Hay más? No, a priori lo que están buscando, obviamente, son estos cuatro sospechosos, como bien decía Juan Pablo, en un auto oscuro, ¿sí? Lo que los investigadores están analizando en las cámaras de seguridad, porque ahí muy cerca, a unas penas menos de 10 cuadras, queda el acceso este, ¿sí? Una de las vías de escape donde creen que quizás los delincuentes pudieron haberse escapado. Viste que uno cuando va a buscar, a alquilar una vivienda, una propiedad, o vas a comprar, qué sé yo, las personas miran las comodidades, tenés el subte cerca, vivís en provincia, pero tenés el acceso cerca, tenés la autopista cerca, y esto muchas veces puede jugar en contra en cuanto a la seguridad de un barrio, ¿no? Sí, porque son los barrios elegidos porque pueden escaparse mucho más rápido por ahí. Pero claro, claro. Eso se sabe, lo que pasa es que lo que hay que hacer es reforzar la seguridad. Claro, y esta modalidad de entradera que casi no importa cuánta conexión tengas con los vecinos, cuánta cámara y cuánto sistema de alarma, como decías recién, que es prácticamente inevitable, ¿no? Claro, antes parecía, qué sé yo, no sé, por ejemplo, en el robo de neumáticos, ponías un bulón antirrobo con eso, pero en realidad te lo roban igual. Digamos, la delincuencia siempre se les ingenia y muchas veces lo que decías vos, Juan, fusilan a las personas, porque ese es el término, las fusilan la mayoría de las veces sin oponer resistencia, simplemente no me... Más, el caso de Uma, la mamá le dijo a uno de los delincuentes, no tires, no tires que está mi nena atrás. Y eso no fue suficiente para el delincuente que no escucha o no le importa absolutamente nada, Juan. Ahí es. Sí, lo que estábamos viendo es la salida de los delincuentes, veíamos parte de lo que quedó marcado en el asfalto, fue hacia la calle Zavala. Y si seguís para allá, lo que tenés es la salida de Santa Rosa. Evidentemente, y lo que están buscando ahora ya son las cámaras de las autopistas. Es decir, si salen para ese sector, salen para la autopista, y lo que están buscando son, y por lo menos más allá del dato, debería suceder, es que busquen esas cámaras de los peajes, porque podría estar allí quizás el intento de fuga de estos delincuentes. Entonces, toda la zona estaba cortada, si era la noche, once y media de la noche en principio. Y por lo que vimos, hablábamos de cámaras, había una sola cámara de la cuadra que apuntaba al lugar donde se dio el hecho. Una sola cámara. Bueno, ¿son cuatro los sospechosos, Juan? Es una modalidad parecida, por eso yo marcaba lo que ocurrió con... Sí, sí, bien lo decían así en estudios. Son cuatro personas, la misma situación, un auto negro. El tema es que no aparece ese auto con más claridad. Se habla de un auto negro, pero no se habla de la marca. No hay... Por eso yo decía lo de las cámaras, porque hay una que es la que podría determinar lo que pasó. Y entonces ahí está el punto. Porque si hay una cámara, ya se va a ver la salida, yo repito, que se da para la autopista, y esa salida termina yendo para la calle Zavala, donde ahí sí, seguramente, más cerca a la autopista, hay cámaras, y desde ya las cámaras del peaje, que podrían ayudar a ver quiénes son estas personas. Son cuatro, porque los testigos, repetimos, estaba con su hija adolescente. Es decir, que todo esto que contamos lo tuvo que vivir esta chiquita. La verdad que... Bueno, muy fuerte el tema. Juan, te iba a preguntar eso, a ver qué tipo de información tenías acerca de la familia, ¿no? Porque esta mujer de 50 años fue asesinada delante de su hija. Bueno, ahí me decís, una hija adolescente que presenció todo. Sí. Sí, no sabemos la edad exacta, pero pude hablar con un vecino fuera de cámara y él me hablaba de una chica de 16 años, y el único vecino con el que hablé que no quería salir en cámara, un poco nos relataba que la conocía, no estaba claro si es que vivía o venía aquí a esta cuadra, y eso es lo que estamos tratando de determinar como para entender y conocer un poco más la historia de esta familia que ahora obviamente ha quedado destrozada por la muerte de esta mujer de 50 años. Y otro tema, volvemos al registro de los delincuentes, de los asesinos, hay una sola cámara que da en diagonal que permitiría ver por lo menos el auto con el que se fueron. Claro, que es una cámara particular, que es una cámara particular, no es un domo municipal y nada, no vemos domo, estoy mirando hacia la esquina, voy caminando, mientras tanto, a ver si es que hay alguna cámara. La cámara, que se puedan tener las imágenes, que sirva. Claro, por ahí no graba y no queda registro. A ver, Juan, aguantanos un segundito porque tenemos un último momento sobre este tema. Sí. 7, 14 minutos, 22, 2 la temperatura, último momento. Este es el auto de la víctima. Bueno, ahí lo vemos, Emma, ahí vemos, los Vagen Suram, de esta persona, de esta mujer, María, de 50 años, que fue ayer a grillar de un tiro en el pecho. Ahí la vemos cuando está siendo atendida por los médicos del SAME. Bueno, lamentablemente, la mujer falleció a los pocos minutos. Este es el vehículo, donde la víctima estaba con su hija, adolescente, y fue ultimada por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle el rodado cuando llegaba a su vivienda. Bueno, Juan, ahí lo estamos viendo. Tenemos el vehículo digamos a pleno en la pantalla, vehículo de color blanco. vemos a médicos del SAME, personal del SAME, que está atendiéndola a ella, a la víctima que todavía permanecía adentro del auto. Un momento muy dramático que finalmente, bueno, no pudieron salvarle la vida. Juan. Sí, 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 sí. Nosotros estamos tratando de tener más información, obviamente, para entender un poco más lo que pasó acá. No está claro si es la casa o si ella salía de esa casa y no es lo mismo, ¿no? Estamos esperando para ver si podemos hablar con algún vecino de esta cuadra para que sea más preciso porque con quien hablamos lo que nos decía es esto, que sí, que le parecía que ella venía acá, no sabía si vivía o venía habitualmente, que estaba con su hija y ese rango de edad de entre 13 a 16 años no tan claro y nosotros tratando de ver si es que hay imágenes que puedan justamente marcar a los delincuentes. Por eso nos íbamos acercando a la esquina porque es una esquina donde hay bastante movimiento a ver si es que hay alguna cámara que se suma a una cámara municipal estamos en Castelar, ¿no? También vamos a decirlo para ver si es que hay algún detalle de la salida de cómo se escapan estos delincuentes, ¿no? Y seguramente alguien pudo... Entendemos que es un auto negro y no hay otro dato, ¿eh? Sí, alguien pudo haber visto algo está bien, eran horas de la noche pero por ahí, digo, a juzgar por la cantidad de autos que hay ahí es un barrio, digamos, bastante concurrido, habitado. Y de casas bajas es un vecindario. Sí, además. No, ocurrió minutos antes de las 23 cuando llegaba a la casa vemos también que es un barrio como bien vos decís, Mauri, de familiar, digamos, un barrio residencial locales, los típicos que pueden haber en un barrio como algún kiosco, algún almacén, pero no es una zona, digamos, céntrica en ese sentido, pero recordemos, muy cerca del acceso oeste. Claro. Sí, esto es importante me parece destacar. Sí, tiene salida. Claro. Tiene salida rápida. Claro, tal cual. Tal cual. Yo digo por las características del barrio, por cómo se ve sus economías, sus casas bajas, debe ser un barrio en donde más o menos cuando hay algún tipo de movimiento los vecinos saben, están al tanto, se conocen, viste, diferentes veces cuando hay grandes edificios que por ahí no te conocés con toda la gente. Pero bueno, este sería otro caso. Y bueno, tenemos que hablar, lamentablemente Juan, de un hecho muy similar a lo de UMA, asesinan, matan a una persona. Para robarle una persona. ¿Qué puede resistirse una mujer? A lo mejor se agarró el volante y no lo quería soltar. Y una mujer con su hija al lado. No, es que el planteo que hasta ahora nos llega es que se quería sacar el cinturón de seguridad. Lo que nosotros nos acercaron, yo hablé con un vecino fuera de cámara y él me decía, no, se quería sacar el cinturón de seguridad. Bueno, en cualquier caso, no sé, o sea, es casi el disparo por el disparo mismo. Sí. Es que... No, no, no hay otra acción por parte de los delincuentes. Llegan y lo que se demore un segundo más de lo que ellos esperan, disparan. Y terminamos hablando de víctimas, de inocentes, uno, dos, e... Y inmediatamente la historia es otra y la familia que se rompe es otra por esta acción de ciudad tan violenta. Sí. A ver, Emma. No, es que es un buen detalle lo que dice Juan Pablo porque el tema del cinturón de seguridad que se lo quería sacar. Muchas veces los delincuentes piensan que en ese movimiento sí, uno va a extraer un arma o algo. Entonces, ahí quizás, obviamente, muchos delincuentes son inexpertos en estas situaciones. Y ahí es cuando manejan un arma, tiran casi a reacción. Es ahí, bueno, donde, obviamente, es una hipótesis que podemos evaluar en este caso. Lo cierto es que la mujer recibió un disparo dentro de su vehículo, como vemos, cuando llegaba a su vivienda. Yo te entendería que el delincuente piense que va a sacar un arma si es un hombre, ¿no? Porque generalmente, vos imagínate, para desprender el cinturón de seguridad tenés que tocar la hebilla que está al costado de tu cintura y ahí podría llevar un arma, vamos a suponer. Pero una mujer de la edad que tiene la víctima, delincuente al lado. Yo creo que es más improbable. Hay que ver en el momento de violencia, cuáles se manejan los delincuentes y después, sobre la mujer, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, quedate quieto, no hagas nada. En ese momento, en ese instante donde vos estás junto a tu hija sacando el auto y ves cuatro delincuentes que se acercan, me imagino que en ese momento de nerviosismo total no sabés ni qué hacer. Esta mujer apenas se habrá movido un poco, quizás, lo que describen ustedes, ¿no? Juan Pablo y Emanuel, tan solo querer quitarse el cinturón de seguridad para que entonces los delincuentes terminen disparándole y la terminen matando delante de su hija adolescente. Es terrible. Juan, vecino, por el momento, en la zona no vemos a nadie. No sé si... No, no, es lo que estoy haciendo. No, no, de hecho, yo estoy caminando y como te dije, yo hablé con un vecino que no quería salir en cámara, pero que me fue contando un poco lo que pasaba y mientras tanto vamos caminando buscando algún relato que nos aporte por lo menos esclarecer primero si vivía en la casa, si salía de la casa porque era una visita, no era un tema de que era su casa porque de hecho en el lugar donde pasa, donde está la salida del vehículo, vos ves otro auto ya dentro de la casa. Claro. Entonces estamos esperando para hablar con la gente de la casa y mientras tanto vamos caminando viendo a ver si hay algún vecino que nos pueda sumar este relato que yo te daba, que me lo acercaba una persona que no habló en cámara pero que me contó bastante de lo que había ocurrido, que decía que la veía la mujer habitualmente, por ahí no la conocía tanto y que había una chica allí en el lugar. Yo me voy a acercar a un ventanal que hay por acá a ver si podemos hablar con algún vecino. Me cerró la ventana, está bien. Bueno, es un poco lo que va pasando, ¿viste? Sí, sí, sí. No, no, sí, la gente, obviamente, después de lo que pasó debe estar un poco asustada, no sé, a ver, ¿cómo le va, señora? No estuvieron, dice. Buen día. Crónica, señor. Sí, pero no, no le puedo dar información nada porque yo no estuve. Estuvo, ¿a la noche fue? A la noche, sí, cuando vine ya estaba violada, la policía, estaba en la hembrancia, todo. ¿Y esta mujer es vecina, venía de visita o es vecina? ¿Vive acá? Ella vive hace años. Ahí, en esa casa. Sí, sí, muchos años. ¿Y estaba con su hija? No, es que no le puedo decir nada porque no hace nada. ¿Lucharon disparos? Uno dice, sí, los disparos, uno dice dos, tres, es lo que se dice. Y la señora quería sacarse el cinturón de seguridad, me comentaban. No le sabe decir nada, ¿no? La que puede saber algo, vio que... Más cerca de la casa. Ahí va. Bueno, gracias. Bueno, por lo menos, gracias, señor. Te confirmó que es vecina del lugar, ¿no? La señora, por lo menos, el hombre dentro de lo que pudo decirnos es eso. Sí, exactamente. Seguramente, en el transcurso de la mañana van a determinar si es que quieren o no comunicar, obviamente. Y Juan, es entendible cuando... Quieren correrse de un derecho tan tremendo para esta familia, Digo, es entendible que muchos vecinos se quieran guardar, ¿no? Que no quieran dar su testimonio. Sí, genera miedo. Claro. Quedar expuesto da miedo. No, si vos ves, más allá de esa cámara que planteábamos, algunos ponen alambre de púas, otros miran un poco cada vez que salen, o sea, lo que pueden, ¿no? Si es un barrio que va creciendo, que se ven edificaciones nuevas, no de lujo, digamos, no es una zona de lujo, pero de casas bien puestas, bastante lindas. Y a su vez, casas protegidas, ¿no? Recién veíamos un alambrado de esos que ponen para que la gente no salte. Sí, cuando las paredes son bajas, exactamente.